¡Arriba! ¡Qué cómica! ¡Qué cabello sabidiste! ¡Por eso de ahí que hay de toque el club! ¡Por eso el país de un puño apretado! ¡Gritando por Argentina! ¡Llego armando por abona! ¡Gracias a Dios! ¡Por el culpo y por parabona! ¡Por esas lágrimas! ¡Gremosquito Radio! ¡Esto es Banda de Galaxia! Dos horas junto al rock Con invitados, juegos y muchas risas Dos horas junto al rock De 19 a 21 horas Por Red Mosquito Radio Bienvenidos a Banda de Galaxia Donde el underpin Llegando al punto de darme cuenta Cómo me cuesta dejarte bien claro No encuentro otra vida Más vida que esta Es tiempo de ver que se deja de lado Porque no frenar es la única meta Soy de la escuela de Napolitano Y creo en el rock que derrumba fronteras No pienso apostar por el cambio sentado Ya me cansé de esas radios de mierda Llenan sus listas con temas pagados Las bandas tributos Que cobran fortuna Los pocos artistas que dan en el barro Soy de la cultura que cambia el planeta Quiero que sepan que estamos llegando Para poder entrar en tu voz Sacándome del lugar Donde los sueños viajan Nadie lo en la oscuridad Y si la muerte me va a buscar Que no haya nada que me aventara Y si me permite un último rock Que se lleve también mi canción Me va a encontrar Soy hoy de pie Jugado y listo para caer Y ese sentimiento de un triunfador Que no dejo nada por hacer Se van juntando todas las fuerzas Los que venimos de abajo enmalados Se van a ir corriendo los que nos decían Déjame un billete y serás escuchado Si vengo delante es donde se demuestra Todo el orgullo de estarla peleando Talento plebario muere en la esfera Las ratas que siempre viven facturando Soy de la cultura que cambia el planeta Quiero que sepas que estamos llegando Para poder entrar en tu voz Sacándome del lugar Donde los sueños viajan Nadie lo en la oscuridad Y si la muerte me va a buscar Que no haya nada que la ventara Y si me permite un último rock Que se lleve también mi canción Me va a encontrar solo hoy de pie Jugado y listo para caer Y ese sentimiento de un triunfador Que no dejo nada por hacer Muy pero muy buenas tardes Un nuevo jueves en el aire de Red Mosquito Radio Esto es Banda Garage Donde Lander vive 1905 en toda la República Argentina En un día muy especial para nosotros en esta mesa Para todos los que estamos en esta casa Y que amamos a Maradona Obviamente que nos cuesta Nos costó ayer Nos costó hoy Y creo que nos va a seguir costando Porque la idea de no tenerlo físicamente entre nosotros Nos va a costar Habíamos pasado un día bastante duro Y bastante complicado Pero nada Hay que seguir tirando Y vamos a tratar de hacer el programa Lo mejor posible Homenajeándolo Y sabiendo que nunca se va a ir De al lado nuestro De Martín Copolica Que les habla Lo voy a presentar Al hombre de la visera del programa Y remera En homenaje Al campeón del mundo del 86 Querido Y tenemos hasta la misma Me encantó Querido Luquitas Martori Muy pero muy buenas tardes para vos ¿Cómo andan? ¿Todo bien? La verdad yo la tengo hasta con la etiqueta puesta Loco No la había usado nunca Yo la hubo de ayer Por primera vez Es el día El día El día ayer Hoy Cargadísimo de emociones Sean cual sean Pero sin dudas Que cargado de emociones Así que nada Acá estamos Para arrancar Banda de Garage Hablar de música Salir un poco también de De ese momento horrible Que va a estar girando Durante unos cuantos días Creo yo Porque no es tan fácil ¿No? Olvidar a alguien Que generó tanto en la gente Y se vio demostrado en la calle Y en todo el mundo No es algo nuestro Y creo Que hay millones de conclusiones Y millones de personas Quizás que Entendieron nuevamente O entendieron por primera vez Lo complejo De lo que fue Maradona Y lo que va a ser a partir de ahora Fuera de lo terrenal Sí, la figura Yo siempre digo lo mismo La figura pública Más importante De la historia De este país Y una de las figuras Más importantes Mundiales Populares Por lo menos Así que bueno Ojalá que Se lo deje descansar En paz por lo menos Esperemos No lo dejaron en paz En vida Esperemos que Después de la vida Hoy es el primer día Después de Diego Dirían ahí en una estampita Así que Nada Esperemos Veremos como sigue todo Me encanta su visera Y mezclado con su gorra Te resalta la piel La barbita Todo ¿Qué tal? El más pachero De la mesa sin duda Oye nosotros Estamos impresentables A mí me dejaron afuera De la De la Yo quería Porque están los dos Con la misma Pensé que Habían hecho Caje por la remera No, no No mandó Le Coq Tendríamos que mandar Un mensajito No creo que sea Momento Aparte de estar así Además Ya están fabricando Hoy es terrible Pero bueno La verdad que Me sumo un poco A lo que venían diciendo Nada Ahora quizás Como decís vos Va a poder descansar Después de De no haber sido Juzgado en vida Por lo que fue Sino por un montón De otras cosas Que nada Tenían que ver Con lo que representaba Realmente Que era Era el pueblo Era el de abajo Que llegó A estar más arriba Que ninguno Y así Y así seguirá siendo Creo que Va a haber generaciones Y generaciones Que van a Hablar del Diego Nosotros pudimos Tenerlo Pudimos verlo No En mi caso Y el de ustedes Creo que tampoco Verlo jugar Pero si tuvimos La posibilidad De verlo En un montón De declaraciones Que lo ponían Del mismo lado Que uno Y que lo hacían Sentir también De alguna manera Un compañero Creo que se hizo amigo Un poco de todos Sin ni siquiera conocerlos Ni la remota posibilidad De conocerlos Pero se metió Un poquito En cada uno Lo que se sentía Ayer Y bueno Y hoy también Era que a todos Se nos había muerto El mismo familiar Era alguien De lejos De cerca Siempre fuimos Un poquito Nos representó Siempre en algún momento A todos Nos representó Maradona Obviamente Que no como futbolista Porque lejos estamos De ser Algo parecido Pero nada En sus formas En su argentino Como ejemplo Desde que era El más argentino De los argentinos Sin duda Yo creo que Argentina es Maradona Y Maradona es Argentina El que diga lo contrario Lo dijo Lo dijo Nacho Levi De la Garganta Poderosa Y no justamente También lo remarcaba Rami Porque cualquier argentino Puede hacer lo que hacía Él con la pelota Sino por un montón De otras cosas Que lo hace más fuerte aún Porque fíjate Que ninguno de nosotros Lo vimos jugar a la pelota Más que en un partido Amitoso O más que los videos O más que los videos Completos De los partidos Y quizás lo sentimos Y de hecho En estos días Más allá de toda la gente Grande Que le dolió mucho Y demás También Todo tipo de edades Despidiéndolo Así que nada Una cagada Loco Una cagada Una semana horrible Y bueno Se nos fue el instruido Lo popular Pero la consigna del día Va también por el lado De lo que a él Le gustaba comer asado Era asado Era por lo argentino Entonces Bueno Una canción para prender el fueguito Y demás ¿Cuál pondrían? Y obviamente Que nosotros hace dos programas Si no me acuerdo mal O tres Lo homenajeamos en vida Lo dijo Cuchu Y bueno Claro Exactamente Lo hemos homenajeado en vida Y nos quedamos también con eso En Bandera Tuvimos Hace dos semanas La verdad que encima fue que Se nos pasó una Se nos pasó una Y tuvimos Pero bueno La verdad que Eso me dejó un poco tranquilo Más tranquilo El otro día yo Bueno Ayer estaba pensando Que creo que es una de las personas A la que más Se homenajeó en vida Por suerte Por suerte Pudo volver Yo pensaba Bueno Tuvo que pasar esto Para que Napoli Le ponga el nombre al estadio Eso me enojó Pero más allá de eso O sea Lo que significaba Pero que tuvo tantos homenajes en vida Tanta gente con su cara Con su firma Tantos murales Entonces creo que Eso Deja un poco tranquila A la gente Que Lo que se vio hoy Lo que se va a seguir viendo En estos días Es un reflejo De lo que fue en vida Pero en vida También se lo llevó a homenajear Y creo que eso Y de hecho Imaginá también No solo que Un tipo que No pudo vivir nunca en Argentina Estaba en este momento En Argentina Hace un año Como técnico Que en todas las canchas de fútbol Homenajeados Lo recibieron de la mejor manera Entonces Gracias a que también Se pudo vivir Esa etapa Acá Y que fue Bueno Hoy sabemos Que fue sobre el final De su vida El destino es medio hijo de puta Pero por lo menos Fue de la manera Fue como decir Bueno Lo traemos al Diego para acá Que todos los argentinos Lo puedan despedir En su lugar más cómodo Muchos lo pudieron Dar a la cancha Yo fui a Rosario Y lo pude tener ahí Claro Eso Y me quise quedar con esa imagen Nosotros tuvimos la cancha De barrio Eso bueno ¿Cuántos argentinos Lo pudieron ver Este último tiempo? Además fue como representativo La gente de Boca Que lo tuvo La última Fue a las tres canchas Fue a las tres canchas Que tal vez para él Fueron más A las cuatro canchas Tal vez más importantes Para Maradona Que fueron la de Neuls La de Boca La de argentinos Y la de independientes Las cuatro canchas Que él se sintió Más acorde Y les tocó de visitante Entonces fue justo Las cuatro canchas Que decir loco Era el homenaje Se fue dando de a poco Y se le fue Y bueno El destino es así El destino es así Y esperemos que bueno Que pueda descansar en paz Después más tarde En el último bloque Y tal vez después Que pasemos la horágine Hacemos un comentario Pero bueno Queríamos esa consigna Ya estaba pensada La semana pasada De hecho se lanzó Un ratito antes de la noticia Y pinchó ahí Lógicamente Claramente No modificamos la estructura Pero sí queríamos Seguir trabajando Porque nosotros Lo hemos homenajeado acá Como dijimos Y queríamos darle Rodaje a la consigna Así que Vamos a arrancar el programa Con un tema bien arriba Uno de los que lo homenajearon También fue Ciro Los Piojos ¿Puedo más hacer? Ahí tenemos Tenemos todos los músicos O por lo menos algunos De los que dedicaron Alguna frase O algún reconocimiento Vamos con Babilonia Y en instantes Babilonia Buen tema para aprender Es un tema para aprender En vivo En el DVD En la cancha de boca Es un tema Para levantar a pleno Totalmente Estoy de acuerdo Luqui Martori Tenés ahí Algunas personas Nos han respondido La consigna También Se la explicamos también Hemos cortado En un momento Subir No era el momento Exactamente Pero las respuestas quedaron Y obviamente Fue un ratito Claro Pero hubo respuestas También con el correr del día Algunas de las canciones Para prender el fuego Para la previa Esa linda Del asado El profeta de la vela Creo que la vela Funciona como banda De La vamos a escuchar El profeta Bueno La vamos a escuchar Perfecto También Toripampa Obviamente Carne asada Pan Agua y vino De alma fuerte Parque acuático del Cuelgue Que creo que es para el asado Por el video Más que por la canción Porque el videito Es con el felito Me da ganas de comer un asado Sí Vender el fuego El Cuelgue No te da más ganas De hacerte vegetariano Que tomas un asado ¿Sabes cuando le tomé cariño? Boludo Te culo ¿Sabes cuando le tomé cariño? En Plaza de Mayo En la asociación A Alberto Le tomé cariño Es una banda Que salí del show Te está escuchando a Yelena En este momento Pero pará Callito que está del otro lado Diga si es real o no Te imaginás saliendo el recital Y en vez de parrilla No hay Milanesa de soja Sí Cositas vegetarianas Porroncito Pan Pan relleno Pero sin jamón y queso Pan relleno De caprese De caprese De rúcula Qué triste Hijo de puta Espero tu respuesta Mi amor No sé con quiénes son más malos Lo cuelgo O con lo vegetariano Lo banco Lo banco El compañero Juli Cartoon Al compañero Juli Cartoon Lo banco Lo banco Por más que la entrada De su show Parezca que lo cotizan dólares No importa Martori Dame uno más Dame uno más Que vamos con Más de lo que podés ver De Ni un Hueso Y ya que hablamos de Ni un Hueso Fue otra también Que si quieres Preséntela La que nos han recomendado Para prender el fuego Que es una Y ya el caballito De batalla De Ni un Hueso Bueno Vamos con Ecos Me encantó Es una buena canción Para aprender Puede ser la número 3 Cuchito Vamos con Ecos De Ni un Hueso Yo la puse 2 de las 7 de la tarde Y en Banda de Garage En Red Mosquito Radio Vamos a agradecer A los amigos Que acompañan Este proyecto independiente Arte a la gorra Con su pintura A mano sobre madera Arte en mosaicos Cuadros Portallave Y muchísimas cosas Más vinculadas A nuestro rock Un hermoso cuadro De ocupas Me pedí Que bárbaro Que tipo El de Arte a la gorra Es fenómeno Lo que quieran Ellos pueden Trasladarlo a un cuadro A Arte en mosaico Lo que quieran Y el sorteo La rifa La rifa La repasamos todas juntas Después si quieren Dale No, no Está bien Porque está el cuadro Qué lenguetazo Qué lenguetazo Que metió Gracias Arte a la gorra Por la lengua Que pertenece Premio número 1 De la rifa Arte Arte.alagorra En las redes sociales Ahí los encuentran Y chusmean Todo lo que hacen También a nuestro amigo El Lija AP Soluciones Visuales Atención Todas las bandas AP Soluciones Visuales Diseño gráfico Logos Escenografías Ilustraciones Artes de discos Y todo lo visual Para una banda O proyecto Pueden ver todo lo que hacen En arroba AP Soluciones Visuales En Instagram y Facebook Y también Para cerrar A Vendetta Estampas Taller de serigrafía textil Remeras Buzos Gorras Y muchísimas cosas más Lo encuentran En Instagram Como arroba Vendetta Bajo Estampas El teléfono de la radio Por si quieren comunicarse En este ratito Con banda de garage Nos quedamos hasta las 9 En el 11 60 59 31 17 Y ahora es momento Mis amigos De escuchar un poquito A la vela Porca Solamente Solo que sos Guepa Y a todo lo que tú quieras ser Eso ya depende de Buz Sabes que no Me gusta la vela Me gustan unas canciones No es una banda que No se sumó 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 Perdón Vos Perdón Perdón Efectivamente Escuchame El sábado ¿Llevás la guitarra? Ya va a haber un montón de guitarra No sé que hay el sábado ¿Qué pasa el sábado? Nada Para comer un asadito Yo la guitarra Si querés la llevo Si vas a cantar vos No sé No Quería que No Pero el otro día Me fallaste El guachi me escribió Me pidió la canción de ¿Cuál era la que habíamos grabado? ¿Todo se va? No Probaste un buen dolor Uy que bien Me escribió Me dijo Después quiero escuchar la versión Y nada Le clavé el visto Bueno Escuchame La vamos a hacer La vamos a estar en eso Pero ahora La hacemos un poquito mejor Y se la mandamos A ver si Escuchalo Le clavé el visto Le clavé el visto Ah la mierda Se está subiendo al caballo Ahora él consigue lo que quiere Lejos estoy Bueno a ver ¿Quieren más consigna? Porque está sumada más gente Vamos cerrando si quieren De fierros De nahual Bravío De revanchistas Ironía de cabra de apeste Vamos a estar hablando con el negro Y vamos a estar conociendo lo nuevo El EP nuevo de cabra de apeste Ahora en un ratito en vivo Porque mañana Es el stream Tenemos la entrada Todos en esta mesa tenemos la entrada No yo no Todavía no La voy a sacar La voy a sacar Las chicas saben La voy a sacar Yo la saco Las entradas Solo de ahora Porque me gusta ir a la puerta Y conseguir A ver ese streaming Como sacarla 10 minutos antes Es ir a la puerta Le voy a preguntar No sé dónde sacan A la cabra A ver si me dejan Un descuentito Es sobre la hora Amigo dale que no llego La que me pasó con Nahual Entré a sacarlo 10 minutos antes De la Ya cortito Que no se cuelgue 10 minutos antes del coso Y no me No me mandaban el mail Por favor Que nervios Ponía la tarjeta Y me salía como error No bueno Me llegaron 3 entradas después Así que colaboré con Nahual A ple Te dolió Cuatro Porque encima entramos Con el link del negro Que estaba en la plata Lo que te dolió No No porque bueno Está bien Aportate Te sentiste bien Ahora fin de medio Que duro Pero bueno La causa lo vale Perdóname Ahora te dejo No ya no sé Ni lo que estaba Pero Matías Nahuel Nos decía Va a escampar Otro tema de la vez La banda que escuchábamos Bueno Babilonia Los Piojos Nos decía nuestro amigo Lulo Le mandamos un gran saludo Que ya lo escuchamos también Le dimos el gustito De que lo puedas escuchar hoy Para vos Lulo Para vos Lulo Que no sé si nos escucha Lulo A veces Lulo Salimos jugando De revanchista Otra canción De la banda de Fercho Y toda la gente Y bueno Después obviamente Que la consigna fue No fue muy Muy popular Porque claramente La atención No estaba Agradecemos a la gente Que participó Y sí Que participó Y que ahora está La verdad que teníamos Tenemos un programón Porque ahora vamos a hablar Con Gonzalo La chancha muda Nosotros veníamos muy arriba Y la rompemos Y la rompemos Y ayer fue Fue piña el mentón Y no caos Bueno Agradecemos a la gente Que está del otro lado Ahora ahí presida Los de siempre Los de siempre Y los que se van a sumar Y los que siguen sumando Semana a semana Tenemos audio Porque este fin de semana Hay de todo Tenemos de todo Nos tiran con de todo Toca la cabra Toca la renga La renga toca el sábado Y antes Pero además Tocan en la previa La renga Los amigos de Se va el camello Y tenemos algo ¿No? Si Cuchito lo dispone Y le manda play Mandale uno atrás del otro Porque se ve que Tomás Está ahí con la tecnología Que está medio fallido Pero el primero Es de 16 segundos Y el primero es de 21 ¿Qué tal? A ver, a ver, a ver ¿Quién está ahí? Hola Soy Tomás de Se va el camello Quería invitarlos A todos y a todas A nuestro primer streaming Que vamos a presentar Este sábado 28 de noviembre A las 21 horas A través de la plataforma Nube Cultural Ahí mismo en la plataforma Pueden conseguir su acceso A un precio muy accesible Y para toda la familia Así que Los esperamos a todos Y a todas Les mandamos un abrazo Enorme A toda la gente De banda de Garage Y a toda su audiencia Saludos Ahí va Pasaba la razón Amigo de la casa Tomás A toda la banda A Tomás Al Pebi A todos los músicos De Se va el camello Siempre Gran banda Están muy predispuestos Para con nosotros Y apuesta a su primer streaming Y apuesta a su primer streaming Como nosotros Que vamos a estar Realizando nuestro primer streaming La metemos ahora rapidito Y escuchamos el camello Porque venía enganchada Pero ya que estamos Podemos meter el chivito Vamos Bollo Bollo Nos acaba de mandar un mensaje Después lo pasaremos Bollo De lo daltónico De lo daltónico Nos mandó un mensaje El sábado 12 de diciembre Ya están todas nuestras redes sociales Ahí se pueden Arriba Banda de Garage Vamos a estar realizando El Parrilla Life Qué buen nombre Increíble El ramero tuyo fue increíble Porque tú hiciste Todo el Parrilla Life Y el Flyer El mejor que hiciste En nuestra historia Un gran Flyer Para un gran evento Van a estar participando Los amigos de Mambo Tango Que no sé en cuánto ¿Cómo vienen los K Combatiendo? No Se fueron a la mía Que están arriba De las 10 lucitas Segurísimo Después va a estar Cabra de Peste Que mañana está presentando El streaming Y hoy vamos a estar Hablando con el negro Que también vamos a estar Hablando de eso Como si yo no estuviera Haciendo el programa Capo Y va a estar El amigo Rodrigo Álvarez Que ahora arranca Con su gira solista Presencial No, no Por Dios Depende el corazón De Chincho Si casi se vuelve loco Bueno, todo esto El 12 de diciembre A partir de las 16 horas A la tardecita De sobremesa Van a poder estar Compartiendo con nosotros Una buena tarde Una buena tarde Una linda tarde En familia Si les parece Ramiro Módica Con un tema bien Para prender el fuego De los amigos de los camellos Narcotiza Escucho Vamos a la tanda Y ya volvemos Vale ¡Suscríbete! 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 Pero bueno Quería por lo menos De mi parte Y para arrancar Nosotras Felicitarte Por el lanzamiento Del Vivo en la Trastienda Que tenemos que sacarnos El sombrero En este programa Así que felicitaciones Por eso Y contanos Cómo lo recibieron Cómo fue la devolución Del otro lado también Bueno, muchas gracias Muchas gracias Nada, bien La verdad que Que todo el mundo Que se metió En el material Nada Nos volvió la mejor Me parece que Además de que Creo que Se consiguió Algo que está bueno Me parece que Hay una necesidad También De conectar De alguna forma No solo Con la música Sino con lo que Con el show Viste Como a mí me parece Una necesidad De ese encuentro Presencial Que bueno También era un poco Lo que nos llevó A sacar Algo de esto Viste Como revivir Un poco Las viejas épocas Donde nos encontramos En un show Y donde estaba Todo el mundo Ahí Se vivió Una energía tremenda Gonza ¿Cómo estás? Ramiro Te saluda Bueno También fue Ponerle De alguna manera Un broche A lo que A lo que fue La peste del cazador Que fue un disco Que le trajo Un montón De alegrías En lo que es Con respecto A la banda Creo que Se vio Un crecimiento En todos los aspectos Y dejar plasmada Un poco esa noche Que fue Si no me equivoco La presentación Nosotros estuvimos Realizando la cobertura De ese show Fue Fue como Esa sensación De ponerle Un broche A ese disco Si ¿Cómo andas Ramiro? Si Esa fue En realidad Fue el cierre Del año Que bueno Hacía unos meses Habíamos sacado Este Habíamos sacado La peste Entonces Incluso Eso Se sentía Que ya el disco Estaba como Mucho más Este Más Viste Asentado No solo en la gente Sino en nosotros También Este Si bien tampoco Era que tenía Mucho tiempo Ya habían pasado Un par de meses Habíamos hecho Hecho toques Incluso Nada Fechas que estuvieron Buenísimas En Miseto En el teatrito En Feria de la Música Habíamos estado en Flores En el circuito En el barbelito Bueno Llegamos a ese momento A ese show Este Como Ahí Con una carga De energía Muy grande Nos acabamos de enterar Que Que íbamos a A participar En el cosquín rock Que se hacían En febrero En el escenario Principal Entonces bueno También Hacía poco Había salido Como esa noticia Bueno Había unos Cuantos condimientos Que hicieron Que nada Que sea una noche Especial Y que bueno Eso Que se viva Distinta A quizá Otros shows Estaba planeado Cuando ustedes Registraron el material Sacar algo Algo de en vivo O fue algo que surgió Después con todo esto De la pandemia Y nada Las razones Es lógica ¿No? Claro No En realidad Nosotros ya hace un tiempo Que veníamos Este Grabando Todos los shows Siempre que Que se podía Digamos Por los lugares Y todo Pero Pero era algo Que veníamos haciendo Con la idea De nada De ir juntando Como ese material Y nada Te sirve para Ya sea en algún momento Sacar algo Incluso a nosotros Para escuchar el show Para ver Para Viste Para escucharnos De afuera Entonces Ya lo veníamos haciendo Y en algún momento Algo queríamos sacar Viste Este Que ahora La verdad Que se da Que si querés Y más o menos Tenés las herramientas De repente Editás un material Así Este De una forma Mucho más sencilla Quizá Que lo que implica Un disco O bueno O lo que era En otro momento Y bueno La pandemia También Nos terminó De 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 meter en esa Viste Cuando empezamos Decimos ¿Qué hacemos? No tenemos show Nada Es como bueno Es el momento ideal También para Revisar algo De lo que tenemos En vivo Vimos también El show Pero bueno Ya te digo Este Por todo lo que Te decía antes Y porque también Salió mejor Bueno Nos fuimos por ahí Nos metimos en ese show Y bueno Empezamos a decir los temas Y más o menos Tampoco nos queríamos Colgar Viste Queríamos hacer algo más Más tipo un EP No un disco en vivo Pero bueno Mostrar un poco Gonzalo Buenas tardes Lucas Te saluda Me sumo Me sumo también A la felicitación De la mesa Por el disco Por lo que sacaron ahora Y por todo el laburo Y me voy un poquito De la novedad Para preguntarte eso ¿Cómo fue la cuarentena Para la chancha muda? Han hecho cosas Han hecho muchas cosas Desde digitalizar el disco Tocaron nuevamente Con la gente De la Feria de la Música Y demás Pero ¿Cómo lo tomaron Ustedes crearon Desde un comienzo Imagino que También sirvió Quizás como un descanso Una banda que tocaba tanto Pero contame ¿Cómo fueron transitando Todo este periodo del año? Sí, bueno Medio un sub y baja ¿Viste? Creo que le pasó A todo el mundo También Y a cada uno Lo suyo Este En principio Fue como que Nos bajaron De un ondazo ¿Viste? Porque Cuando se decretó La cuarentena Los diez días Nosotros teníamos El primer show El primer show del año En Iseto Ya se habían vendido Las entradas Bueno Y se venía una agenda ¿Viste? De todo el año De muchos shows De viajes ¿Viste? De ir a distintas provincias Bueno Se venía como un año Este Fuerte Con todo Y bueno Medio que nos bajaron De un ondazo Y que quedamos regulando Medio un tiempo Este Y también Cuando nos dimos cuenta Que Que iba para largo Porque al principio No se sabía ¿Viste? Era tipo Bueno En dos semanas Se termina esto Sí, sí, sí Es pasajero Todavía Todavía estamos en esa Entonces Bueno Eso también Nos hizo empezar A decir Bueno Hicemos hacer cosas ¿Viste? También Viste Somos medio reacios A ciertas A ciertas Exposiciones Que como que Nos gusta Que lo que hacemos Realmente esté bueno Y no caer en algo Digamos Que sea igual a todo Entonces Bueno Ahí nos colgamos A veces dando Vueltas de más Pero aprovechamos Hicimos algunos videitos En casa Con gente amiga También Se dio la noticia De la nominación A los Gardel También Que fue algo Que dio Dio un poco A moverse a la banda Y a seguir difundiendo El disco Sacamos La edición digital De La Peste Estuvimos haciendo Algunas cosas Y sobre todo Empezando a meternos En lo que va a ser El próximo disco Viste Que obligadamente Nos Eso Nos hizo empezar A meternos En composiciones Nuevas Y empezar Y empezar a compartir Y empezar a compartirnos Ese material Gonzá Escuchame Antes de preguntarte Por el disco Porque te vamos a preguntar Si yo te hago un balance Y decimos Che Que año de mierda Este Pero pará Te digo Con Skin Rock Premio Gardel Digitalización de disco Y encima Y encima metes Un vivo Está mal Pero no tan mal Digamos Si se le buscó la vuelta Se le buscaron una vuelta Para que el balance Del año Que es una mierda Definitivamente No sea tan mal Por lo menos Para ustedes No, no Ni hablar Ni hablar De hecho Digo Somos conscientes También Entre comillas Como de ese Ese privilegio De decir Bueno Así todo Con la La porquería Que fue Y con Con lo que se paró Todo Tuvimos la suerte También De De poder seguir En movimiento Generando cosas Este Y eso Nada Está bueno Pero te deja Con ese gusto Que decís La puta madre Si no pasaba Todo esto Pero bueno Si Lo vemos Esa cuestión De ese lado positivo De las cosas Que vienen pasando Ni hablar Bonza Dijiste que Están laburando También en lo que se viene Y no te lo puedo dejar pasar Que En qué situación estamos Hay composición Ya hay temas Algo que me puedas Que me puedas soltar Yo tengo la obligación De pincharte Después de lo que escuché No Obvio Obvio No Hay unos cuantos Temas Sí Pelados Medio En bolas Este Como la semilla Y Y están Están casi todos Con una maqueta Una primera maqueta Montada Que bueno Estamos en proceso Ahora De hecho Estamos en la sala De De empezar a A laburar Más en fino Cada una de esas maquetas Así que Si bien estamos Arrancando Está bastante Avanzada La cosa ya Bien Gonza Se pudo ver No Muchos Tuvieron la posibilidad De ver El show Que hicieron Para Para la muestra De la música Que estuvieron participando Ese material Se va a poder ver algo En redes sociales Para Para Toda la gente O Queda guardado Para Por la muestra En realidad Calculo Que 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 Lo vamos A poder Este Mostrar Pero bueno Necesitamos Como No es tanto Digamos Material Nuestro Claro Este Ni de una fecha Nuestra Como que bueno Hay que esperar Un poco También Que Eso Que se habilite El material Nosotros Terminar De Editarlo Bueno Pero Pero seguro Que Que no Dentro de Mucho Este Se va a poder Se va a poder Ver otra vez Eso Gonza Y si te tengo Preguntar Por ese Festival Pero Del año Anterior El ir A tocar Quizás A un lugar Como la rural Que Que representa Muchas cosas Y Y quizás Con una banda Con unas convicciones Tan marcadas Y demás Fue Que tuvo especial Ese show Tuvo algo O no Fue un show Más Si se puede Saber Si Si hubo algo Distinto Quizás Para ustedes Como banda Ahí Si 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 Total Total Este Nada Quizás Podría haber sido También Un dato De color Este Para Para otra banda O no sé Nosotros Que vivimos Un poco Más Le damos Más Significado A algunas Cosas Era toda Una movida Tocar En ese lugar Este Así que Bueno Nos parecía Que estaba Bueno Justamente Estar ahí Y decir Bueno Mirá Vamos ahí A decir Todo lo que Decimos Nosotros Y también Este Con cierta Diplomacia Pero bueno No perdimos La oportunidad De hacernos Trabajar De decirlo En un lugar Que significa Mucho Si Si Olvídate Bueno Y Por otra Parte Y Llegar A Cosquín Como 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 Fue Porque Imagino Que uno Cuando tiene Una banda De rock Siempre sueña Con ese Momento Con esa El momento En que Llega la invitación El momento En el que Estás ahí Y decís Mirá A donde Llegué Como Fue Esta sensación Para la Chancha muda El estar ahí Siendo Una banda Independiente Una banda Que como dijo Luca Tiene unos ideales Bien marcados Como Como fue para la banda Ese momento No Un flash Un flash La verdad Que lo vivimos Como No sé Como que había Una parte nuestra De la adolescencia Que 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 revivió Y No sé Y lo vivimos Mucho por ese lado Viste Con mucha Desde un lado Muy emocional Este Además de disfrutar La La experiencia en sí De nada De lo que Que son Ya el lugar Cuando llegás Ahí a la sierra Es el lugar Donde Donde sucede Es tremendo Y de repente No sé Llegamos Y está Apareciendo En el escenario Que teníamos que Ir a armar Lo nuestro Y estaban Los pibes De la vela Probando sonidos Viste Y grá La vela La banda No sé Que habíamos ido A ver Las primeras veces Que vinieron acá En cemento Que se yo Como Fue una banda Que nos recontra Acompañó Cuando éramos más pibes Y viste De repente Estar ahí Este Un flash Un flash y todo La gente El escenario Viste Como suele pasar En el Coquín Rock Llovía Y llovió temprano Cuando tocábamos nosotros Así que hubo lluvia Lo cual le daba Como una Otro condimento Y está tranquila Pero le daba Una épica Viste A toda la escena Que Nada Tremendo Tremendo Che Gonza Escuchame Y Primero Te quiero preguntar Te quiero preguntar Dos cosas ¿Extrañás temas Ensayar O extrañás Más el vivo? Y segundo ¿Cómo te imaginás La vuelta A los escenarios Después de todo Este quilombo? Si extrañé Si extrañé Más ensayar ¿O qué? O tocar en vivo Es una Es una Es una muy buena Pregunta Creo Igual no sé Ahora te lo digo Porque si volví a ensayar Pero no a tocar Pero creo que Extrañé más el vivo El vivo Claro El vivo Te 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 carga Energía No, no, no Eso se extrañó Creo que más que todo Los ensayo también Pero bueno Eso se extrañó Más que todo ¿Y la otra pregunta Valera? ¿Cómo te imaginás Volver a un escenario? ¿Cómo te pensás Que puede llegar a ser? Uy, no sé Me da un miedo Por el momento Decimos ¿Cuándo y cómo va a ser? Por lo menos Al aire libre Sí, como Sí, como Que flasheamos Que el momento Que suceda Y que ojalá Ya sea No, viste Con 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 Ditancia Digamos que ya sea Lo que era algo Sí, sí Lo que estábamos Contumulados Me parece Que, claro Que ese día Ese show Este, nada Va a ser una bomba Viste Si hablamos Todas estas cosas No sé El show de la trascienda Me imagino que Ese show Después de todo esto De toda esta distancia Volver a encontrarnos ahí Este Nada Va a ser tremendo Esperemos que sea pronto Mirá Para cerrar Que es la primera vez Que hablamos Como anda De ver Con ustedes Ojalá Lo podamos tener pronto Por acá En algún momento Que vamos a seguir La relación Y demás Que esto Obviamente Que no se va a cortar Quiero que me digas Con qué show De la chancha muda Te quedás Cuál es tu show De decir Este show La rompimos todas Y que más me gustó Y si es esa trascienda Que nos diga Bueno La trascienda Beniceto Cuál Y obviamente Que te agradecemos La conexión con nosotros Que es un placer Bueno No Muchas gracias a ustedes Y un placer Buena pregunta También Eh Que lo parió Lo hice pensar Me quedo Que todos tienen Todos Todos tienen sus cosas Hay Hay unos shows Que me parece Que Lo mismo Emocionalmente Nos guardamos Fueron Ya hace unos años Igual Un doblete Que hicimos En Salón Pueyrredón Este Que medio Que a partir de ahí Empezó como A cambiar un poco La La historieta Y empezó a haber Una magia Este que No sé Empezó a tener algo De ahí Nos lo recordamos Como El show de Sagra ¿Viste? Claro Sí, sí, sí Total Pasó algo Pasó algo Que no sé Que nos vamos a recordar Siempre como De esas dos fechas ¿Viste? Igual algo Algo la banda Intuía para meter Un doblete Porque La apuesta Hubiera sido Para eso también Porque una banda Que más o menos No sabe Cómo viene la mano No apuesta A meter un doblete Se tenía Tenían fe Sí, sí, sí Total Y además El salón Que es un lugar Que tiene una También Tiene una Como una mística ¿Viste? Que bueno No sé Lo mismo ¿Viste? A veces se suceden Esas cosas Como te decía Antes de la trastienda Que de repente Coinciden un montón De detalles Que después hacen Que tenga Como una energía Especial Bueno Me parece Que ahí pasó Lo mismo Gonza Muchas gracias Antes de despedirlo Le quería preguntar A solo participar De la consigna Porque ya que hoy Estuvo media floja Le vamos a preguntar A Gonza Gonza ¿Qué canción elegís Para prender el fuego Cuando te está poniendo A hacer el asado? ¿Qué ponés? Un tema Complicásela Una de la chancha Y una En general Una de otro artista Complicásela Y una de una artista Que a vos te guste Disfrutar en ese momento Uy, mirá También buena pregunta La próxima Te vamos a tener que avisar Porque te matamos Te matamos La próxima la hacemos Más fácil Disculpá, Gonza De la chancha Creo que no me pongo No me pongo Pero si me pondría Este, no sé Algo Algo tranquilo Capaz que me pondría Al nueve Con él Ahí va Pero Y si no En ese momento También que Que es más tranquilo Billy Holiday Y suele Suele que hacemos Referencia también En el disco Suele Ser una Una gran acompañante De ese momento De fuego Ahí va Ahí va Perfecto Bueno, de paso Invitamos a la gente A escuchar la versión Que hicieron ahora En cuarentena Del nueve Muy lindo Que le hicieron con Julieta Lazo Una versión hermosa La pasamos Ya la escuchamos Bueno, Gonza Te dejamos ensayar Te mandamos un abrazo gigante Muchas gracias por la comunicación Es un placer tenerte Y tener a la chancha En este programa Somos Felicitaciones Somos seguidores De la banda Así que Nada Es un placer Bueno, muchísimas gracias Un abrazo grande Y eso Gracias por la buena banda Y por el espacio Abrazo grande Un abrazo grande Ahí pasaba entonces Gonza De la chancha muda Si te parece Le ponemos dos minutitos De carpincho Vamos, vamos Qué bien En vivo En vivo la versión En la trastienda Que está en Spotify La chancha muda Mirenla 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 55 minutos Pasaron Siempre se puede reír Siempre hay una risa Antes que hable yo En banda de garage En el aire De Red Mosquito Radio Y es momento de agradecer Pasó una tremenda Tremenda nota Con Gonza De la chancha muda Y ahora le vamos Agradecer a David Serghetti Productor y asesor De seguros El contacto telefónico Lo hacen a través Del 20 68100 O si no Pueden también Comunicarse por WhatsApp Al 11 5529 7529 En las redes sociales Lo encuentran como Arroba David Y en bajo Serghetti También Saludar a nuestros Amigos de Castro y Rigoyen Inmueble El contacto Para buscar un nuevo hogar Lo hacen al 11 67 91 23 34 Lo encuentran En las redes sociales También como Arroba Castro Yrigoyen Inmuebles Ayer Ayer se nos fue El fútbol Señores Y aquí Seguimos en banda de garage Porque tenemos Una novedad Sobre la renga Que tiene tema Nuevo ¿Verdad Rami? La renga presentó En los últimos días El que me lleva Lo que es el adelanto De lo que va a ser Su próximo disco Recordemos que ya había sacado Anteriormente Flecha en clave En bicicleta En bicicleta Volvemos con una canción De las nuevas Vamos a escuchar Vamos a volver Escuchando Bueno primero Vamos a escuchar Lo nuevo de la renga El que me lleva La renga Adelanto del próximo disco Ahí va Dale dale Vamos con la renga Y enseguida Volvemos atento Que habrá peste Una radio de culto Una radio de culto Una radio de culto Que hace culto a la radio Futark Indumentaria El catálogo de remeras y cuadros Más grande de Argentina Todas las bandas Y todos los géneros En un solo lugar Encontrarnos en Facebook Como Futark Indumentaria Y en Instagram Como Futark Remeras Contamos con estampa DTG profesional Sobre una tela De calidad única Remeras de terror Y de rock Increíbles Futark Indumentaria Tu remera preferida Siempre Como el primer día Vitrola Roja Records Punto com Vitrola Roja Records Punto com DM Seguros Pagnani Martela Asesores de seguros Seguros Generales Te cuidamos Estés donde estés Asesoramiento integral Consultas vía mail De pagnani Arroba DMPAS Punto com Punto ar Cuando se trata De un diagnóstico médico Usted no duda Con quien no hay dudas Centro Rossi Nueva sede San Isidro Dardo Roja 3034 Rossi Cuidándote siempre Banchero Desde 1932 La verdadera pizza Cobo Birrería La mejor cerveza En pleno centro De la ciudad Montevideo 390 Búscanos en Facebook O Instagram Arroba Cobo Birrería Cobo Birrería La mejor cerveza De la ciudad Cuántas veces Dije Cobo Birrería Y no me dieron ni una Somos rock Somos Red Moquito Radio Banda de Darás Donde se estaciona el rock Hasta la luna ausente Escuchaba en la noche Cantar al sorsal Imaginaba sentado Llenar los abismos Siempre culpando al destino De todo lo que no pudimos cambiar Siempre culpando al otro Siempre es lo mismo Y si barbiez falle Lo hice a mi modo Me derrumbe y ven así del fondo En la cara de los que dijeron Ahí está Ahí está Quedé tirado Me cargué en mis hombros Apriete el puni con la fe ante todo Descarre mi alma Para empezar a pelear Todos los mambos que curtiste en vela Y los momentos que te hicieron mierda Todas las cosas que dejaste a un lado Y las palabras que soltaste en vano Todo lo vivido Lo enseñado Lo aprendido Lo ignorado Lo adquirido Lo ganado Lo ganado Y lo perdido Te harán Quedar Abrazado a la vida Aunque sangre y la herida Esa que supo hacernos daño Tanto tiempo Y hoy Te quedamos en ruinas Ya no queda salida Más que abrazarnos siempre a nuestro propio cuerpo Y así Y así Te das Abrazado a la vida Aunque sangre y la herida Esa que supo hacernos daño Tanto tiempo Y hoy Te quedamos en ruinas Ya no queda salida Más que abrazarnos siempre a nuestro propio infierno Hasta la luna ausente Escuchaba en la noche cantar al sorzal Tercer bloque en Banda Garage Pasaba el primer tema nuevo De Cabra de Apeste Titulado La terraza Para mí es el sorzal Es la manera que tengo de explicarle A los amigos de Cabra ¿Cuál es el que te gusta? A mí ponerme el del sorzal Que me encanta Y ellos entienden Que la terraza Pero lo tengo del otro lado conectado No sé si está el lijón O si está el... Están los dos Están los dos Ah, charla dúo esto Bueno Muy pero muy buenas noches amigos Negro, Lija, placer De saludarlos nuevamente amigos ¿Cómo le va? ¿Qué onda amiguito? ¿Cómo va Martín? ¿Cómo piola? Hola lijón querido Negro, todo bien El placer Bueno, cuéntenos ustedes Que estuvimos escuchando Pero antes que nada Felicitaciones Felicitaciones porque estamos presentando En exclusiva Yo le voy a felicitar O Lora O Lora aviso Bueno, pero es el lanzamiento Es el lanzamiento oficial Que amerita las felicitaciones Para la banda Y gracias por estar en Banda de Garage Obviamente por presentarlo acá amigos Así que felicitaciones Gracias Y cuéntenos Que estamos escuchando ¿Cuál fue el primer tema Que escuchamos? Bueno, ahí No, gracias a ustedes Antes que nada Por la invitación Siempre es un placer Para nosotros Compartir con ustedes Y nada Queríamos darnos el gustito De compartirlo Y nada Estábamos escuchando La Terraza Primer corte difusión De lo que es O Lora aviso El EP que cierra La trilogía De toda esta primera etapa De la banda ¿Y qué es Lora aviso, negro? Contándole un poco a la gente ¿Qué es Lora aviso? Y el Lora aviso ¿Viste cuando vos vas caminando Por el barrio? Y sentí que la vecina Está cocinando Y vos venís de Rosaca Y dices Mmm, qué lorcito aviso Esa sensación De salir con algo Que cada vez nos gusta más Que cada vez Nos va convenciendo más En cuanto a sonido Y producción musical Así que nada A eso se refiere Por ese lado viene la mano Estamos cocinando Lo que se viene Como decía el Nero Recién es el cierre De la trilogía Y es como que Terminamos de cocinar Lo que se va a venir Después En cuanto a formación De la banda En cuanto a En cuanto a encontrar El sonido Y nada Le venimos metiendo Ahí a full ¿Qué significa eso Para la cabra? ¿Qué significa El hecho De cerrar Este ciclo Que comprende Esta trilogía De tres EP ¿Cómo lo sienten ustedes? ¿Qué balance hacen? En cuanto a ¿Cómo fue el cambio De la formación? El sonido Desde ese primer EP Yo te avisé Pasando por Partiendo el queso Y cerrándolo Con este olor aviso Que nada Que estamos presentando hoy Y es el Como te decía La consolidación De Ya de la banda Con un año De formación estable Después de todo Lo que fue En los cambios Durante el primer Mitad de año Y nada Esa consolidación De sonido Y ya encontrando Más que nada La identidad Empezando a jugar Por ahí Ahora Con cosas nuevas Así que nada Viendo Viendo para donde va Y contentos De poder encontrar El sonido Ya cada vez más original Buscando siempre eso Me imagino Me imagino que ahora Se viene algo lindo Van a tocar El streaming Este viernes Este viernes Mañana Vamos a poder Escuchar las canciones Nuevas en el streaming Obvio Obvio que sí Claro que sí Son las que mejor Van a salir Porque están repulidas Imagínate Son las únicas Que estaban ensayadas Para tocar No había nada ensayado Amigo Después de la pandemia No había nada ensayado Fue todo medio En las corridas Pero le metimos Las corridas no creo No Vos negro Las corridas ¿De qué? La banda ensayó Yo me quedé en cama Porque yo tenía ganas En silla En muleta En muleta No, no Metimos ensayos Como loco Y nada Salen los tres temas nuevos Salen todo lo anterior Salen dos temas nuevos Aparte del EP Que vamos a presentar Y ya dejar Grabado Un material que seguramente Quede como formato visual También para lo que es YouTube Y formato audio Para lo que sea Spotify Hasta que Para aguantar también La manija De lo que va a ser Una larga espera Y un largo trabajo Que va a comenzar Ahora en diciembre En la creación Del nuevo Hijo Ya un poquito más grande Con un par de Un poquito más de años ¿No? El disco largo Ah, mirá Me encantó Se viene el disco largo Conociendo al negro Calculo que debe tener Unas 53 canciones Para poner un disco De ocho Después Viste que siempre Tiene, tiene No sabe qué elegir Después En vez de doble Viste lo hacemos Cuatro Tiene canciones Patía para arriba Es más ahora Que no sabe qué hacer Che, yo tengo una pregunta Tengo una pregunta Para hacer Los temas nuevos Que van a salir En el streaming De mañana Que vamos A partir de las 22 horas Van a estar Van a formar Parte del próximo disco O va a ser Como los que grabaron En Ion Que quedaron ahí Como un material Pero no va a estar Grabado No No, no lo creo Que no Van a quedar ahí Subidos a internet O sea Van a quedar dentro Del repertorio de la banda Pero no ¿Perdón? No, digo Van a quedar dentro Del repertorio de la banda Pero no en un disco Ni en un EP Ni van a quedar ahí Sí, exacto En el EP O lo era ISO Los nuevos Los dos nuevos No Los dos nuevos Iban a quedar solamente ahí A esos temas Me refería puntualmente Obviamente Claro Formato de inédito Ponele Pero igual Va a estar ahí Publicado en las redes No, y el disco Va a ser todo Canciones nuevas Que nunca tocamos en vivo Y que por ahí No hemos mostrado En ninguna red social ¿Van a poder? Sí Es complicado Es complicado Con la manija Bueno, pará Para la gente Que lo va a ver Que se va a ver Ver el stream Mañana Va a tener 5 canciones nuevas 3 que se presentan hoy Aquí en Bandagrash 2 que no van a estar En ningún lado Salvo en el show De mañana Y vamos a escuchar La segunda Que es una canción Más conocida Tal vez de la banda Que el negro Ha hecho mucho En versión acústica Hay una versión Adelanto Que hizo con la guitarra Cuando empezó la cuarentena Exactamente Obviamente Estamos refiriéndonos A sobre las balas negras Así que si querés Presentala vos Presentala vos Elija Cuéntenos de qué se trata Y la vamos a escuchar Y ustedes la van a escuchar Del otro lado Porque no vamos a cortar Así que Presentala Bueno Vamos con Sobre las balas En memoria De todos los caídos Durante la guitarra militar Así que Mientras la memoria Siga viva Seguiremos haciendo Canciones Mientras seguiremos Haciendo canciones La memoria va a seguir viva Así que lo dejamos Con Sobre las balas Y parada Vamos Música traidor. ¿Dónde están los hijos de pañuelos blancos? Marcan a sus presas en la procesión. Mata más el odio junto a la soberbia de esos militares dueños de terror. Subversivo barpa en el gatillo, dijo el comandante y ahí lo fusiló. Cortarán las alas del distinto, pero las ideas no tienen prisión. Ya no habrá tribuna que tape los gritos, nunca más el pueblo preso del terror. No serán mis hijos la sangre en el lodo, nunca la conciencia vencerá el temor. No habrá lugar donde se puedan esconder, hasta en su tumba ellos se van a retorcer. Y será el pueblo siempre el que les hará ver que ya no podrán caminar tranquilos. Una de vino y tumbó el nido que nos hace renacer en la memoria de los muertos que jamás van a volver. Va a ser un desaparecido el que nos haga revolver toda la sangre derramada. No habrá lugar donde se puedan escapar. A donde vayan los iremos a buscar, a buscar. Una de vino y tumbó el nido que nos hace renacer en la memoria de los muertos que jamás van a volver. Va a ser un desaparecido el que nos haga revolver toda la sangre derramada. Caerán sus ramas pero este árbol siempre va a morir de pie, mientras el fuego de las madres siga siendo lo que es. Será eterno el sentimiento que nos hace florecer sobre las balas disparar. Aplausos y más aplausos. Aguante la cabra, seguramente nos estaba escuchando el otro lado mientras hablábamos en off. Pero bueno, nosotros, yo trataba de hacer la memoria porque me acordaba que en un evento en Loma de Zamora, por la memoria, creo que eran hijos, me decía Luqui, que ha cantado Negro, has cantado sobre las balas y creo que la de Santiago, ¿no? ¿Es verdad? Exactamente, un encuentro, por la memoria, un encuentro artístico que organizó la gente de hijos de Loma de Zamora. Me entró la mano ahí por el contacto de la familia Campero, aprovecho para nos mandar un saludo y sí tuve la oportunidad de poder cantar sobre las balas y Santiago en el encuentro. La verdad es que cerramos ese encuentro que fue hermoso, la verdad. Negro, ¿cuándo y por qué nace un poco esta letra? ¿Por qué te sentaste y dijiste, che, voy a escribir de esto? Es un tema que obviamente está explícito en la letra de qué habla y por qué, cuál es la postura, pero ¿por qué te sentaste a escribirla si es que lo tenés pensado o armado? No lo tengo muy claro. Seguramente habrá sido el sentimiento en una de las tantas marchas. Claro. En las Días de la Memoria, también después de leer el Nunca Más, fue en una de esas épocas muy intensas de pensamiento y de militancia en ese sentido, entonces la descarga vino por siempre por el lado de la letra. Ahí va. Y de ese lado. ¿Crees que grabándola en formato eléctrico terminás de cerrar, más allá de tocarla siempre acústico, terminás de cerrar el círculo con la canción que te quedó como vos querías que te quede? Para mí es una versión increíble y mucho más mejorada de la versión acústica. Sí, sí, se cierra un círculo. Siempre la idea es que el tema llegue a donde tiene que llegar y también el cierre de la canción fue haber cantado para la gente de Hijos de Loma de Zamora en el Encuentro por la Memoria. Entonces, se puede decir que es el ocurrido objetivo de la canción está realizado, aunque siempre el deseo es que llegue más lejos todo, ¿no? Pero sí, la canción también, como pasó con Santiago, ha llegado a los oídos que yo quería que lleguen. Entonces, eso es una cosa muy linda. Negrito, ¿sabes qué te quería preguntar? Porque ha llegado, como esta canción obviamente, y hoy nos, bueno, ahí por mensaje nos desayunamos la noticia de que, bueno, la primera persona que hoy tuvo la posibilidad de entrar a lo que fue el velatorio de Diego Armando Maradona entró con una remera de La Cabra, con la remera de Santiago. ¿Cómo tomaron esa noticia de alguna manera? Porque, bueno, es como movilizador que... Fue... Fue relleno, fue un playero. Yo me empecé a llegar los mensajes, ¿viste? El primero que me mandó fue el Jisu, de Trampo fiestico de Jo. Jisu. Jesús, le mandó un saludo. Jisu. Jisu, me encantó. Llega unas fotos de TN, ¿viste? Y yo digo, ¿por qué llega fotos? Y bueno, la última, un loco más. Y no, resultó que el loco Había estado toda la noche ahí El Nahu es un pibe que es ahí de Loma de Zamora De Los Andes Gracias por nombrarlo Y nada, justo le digo Le mando al Mati, que fue quien hace las remedias Le digo, che, lo conocés, me sigues a este chabón Así que le escribí, nada, y le agradecí Ahí por bancar la parada Ahí con la de la cabra, y bueno, nada La verdad que contento, una linda Pero para andar vivo, así gratis No la planearon ustedes, viste Si la querés hacer no te salen Claro, si la querés hacer no te salen Salimos en Infobae, nunca vamos a salir ahí Y el día que salgas en Infobae Te van a estar matando Algo bueno no hiciste Levantó el E también Mirá La cabra por todos lados Otra en TN, nunca más En TN, otra más Algo rompiste Algo rompiste si estás en TN Escuchame, fue un noviembre movilizante Hoy bueno, nos emocionamos todos Entre ayer y hoy El otro día cuando te fui a visitar a La Plata La verdad que también me hiciste emocionar Con algo que me cantaste Hacía mucho que no me pasaba emocionando Así que estoy medio sensible Le hiciste llorar a Martín No, terrible Terrible, terrible Si el negro lo sabe Es una canción de cuarentena nueva y se puso a llorar No, terrible Fue terrible La próxima cantaluna que ya conozca Cantale a todas las ratas Así se siente identificado Escuchame, yo pagué la entrada Acá no me puede decir nada Estoy orgulloso de mí que te pagué la entrada Negro, hicieron magia Pagó una entrada Qué bien que estuvo Todo por vos En esta mesa no todos pueden decir que compró la entrada Le metí una presión No te quiero decir nada Dos personas en este recinto no compraron la entrada Sacha no la compró tampoco O sea, no hay mucho más que decir Claro Eso quiere decir algo Yo fui la primera entrada Perdón, ¿me nombró a mí? ¿Qué pasa conmigo? Que Módica fue el primero que compró la entrada Copo dijo que compró Así que Martori estás en la cuerda floja, amigo Y perdón, ¿qué? ¿no me vas a invitar? Porque yo no recibí un mensaje tuyo Que diga, che, me gustaría que lo vea Nada, cero, cero Con este te juntan la plata Lo de todo el día Sacha se suma Está reclamando Claro, claro Pero me están facturando a mí Todo Acá y allá me están facturando Viviendo Todos los golpes Negrito, yo voy a estar ahí Ya lo sabés que voy a estar ahí Bueno, bueno Ah, bueno, bueno Si querés Escuchame Escuchame, porque tiene que venir un streaming Él también Claro No sé si le vamos a abrir la puerta Que te va el manager ahí Viste, vos lo tenés enfrente Claro El negro va a ver El hija bien Toda la da se imprese Prensa se encarga él Viste, como es Si no, no lo dejamos entrar No lo dejamos entrar en streaming Hablen conmigo Pero bueno Más allá de los reclamos ¿Cómo están viviendo la previa del streaming? Sé que se laburó un montonazo para hacer esto realidad Fui parte, tengo la suerte Voy a hacer público mi agradecimiento para Con la Cabra Nada, que me abrieron las puertas Y soy, la verdad, soy muy feliz laburando con ustedes Y bueno, nada No te pongas sensible No, lo quería hacer público Porque nada, la verdad que Ponemos unas violines, Cuchu Ponemos unas violines El kiosco Módica no se cierra nunca De Ramiro Módica para Cabra la Pesta No, bueno ¿Cómo están viviendo la previa? ¿Cómo lo sienten? ¿Cómo están para lo que se viene? Y estamos, si estuviésemos por tocar un show así con gente O sea, la ansiedad es muy parecida Va a ser raro, viste Pero se maneja más o menos Creo que es casi igual, viste Va a ser rarísimo Es algo como súper nuevo, viste Nunca en la historia, viste La primera vez Así que vamos a ver qué pasa Bueno, a ver Yo como todavía no tengo mi ticket Estoy interesado en preguntarles ¿Cómo lo puedo conseguir, amigos? Para mañana ver el streaming de La Cabra Lo puedo conseguir ahí por la página de Mi Ticket Online Ponés Cabra la Peste Y enseguida vamos a atrecer Y si no, en todas las redes nuestras Obviamente que está el link listo para Ahí en Punga Para cliquear y tarjetear Perfecto Ahí está entonces más que invitados todos El precio birra Precio birra Precio birra O más barato Porque Depende de qué birra No, no te compré un dinatado de cigarro Precio lata Precio lata Recordemos que el precio de la entrada es 120 pesos Más el servicio de venta Que son 20 pesos más Quedan 140 Ahora sí, Rami Habla para todo el país No, pero la de Jurassic Park no 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 Acá que ve, Cucho Dale Cucho Entra Te van como a morir porque es Amo Jurassic Park Era lo que tenía a mano Muy bien, Cucho Usted es remador Ahora sí En general Con el equipo Sí, Chico ¿Qué pasa? Hay quilombo, boludo Acá Está todo mal Salud a la gente de Colombia Ahí que está Gente de Uruguay Terrible De Chile La gente de Uruguay ¿Cómo es la movida para Para los accesos Para la gente del exterior Que hubo ahí un problema Negro Vos tenés la data? Nada No se puede comprar Porque bueno A veces te pide validar Con un teléfono argentino Y obviamente desde el exterior Es difícil Así que coordinamos Con la gente de Calleceros Chile Que ellos Van a juntar A ver cuántos quieren de allá Y lo vamos a comprar de acá Y después vamos a hacer Una movida por Westeru Para que no se queden sin verlo Y que lo vean en vivo también Espectacular Lo mismo con la gente de Uruguay Así que nada Estamos ahí Se complicó desde afuera Pero hay gente que nos hace el aguante Y no queríamos que queden afuera Así que Espectacular Bueno amigo Mirá Última pregunta para cerrar Y es obviamente Pensando a futuro Les gustaría ¿Tienen ganas? ¿Cómo se imaginan Presentar Olor a Guiso con gente? ¿Olor a Guiso cómo? Con gente Con público Con una terrible cabra que armé Un buen festival Un buen quilombito Exactamente La calle La calle Si se puede ser en la calle Con una buena olla popular Y volviendo ahí Y haciendo apología A lo que decimos ¿No? Siempre Bueno amigos Ojalá que se pueda hacer Repito Es un placer Para Banda Garage Que ustedes estén con nosotros Que nos elijan Son amigos Ahí va a estar Ahí estuvo Y espero que Que mañana Esté todo lindo Lo que hagan Y que nos veamos pronto Porque nos vamos a ver pronto Eso se pone a sentimental Porque los vamos a tener En el evento En el evento De fin de año Van a venir Lija ¿Qué pasó con tu auto? ¿Vas a venir al evento De fin de año? Sí, obvio Me lo hicieron Triseta Ahí en la calle Me explotaron la puerta Y encima estaba abierto ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No ¿Por qué? ¿Por qué? Se llevó hasta la puerta Lo quería matar Qué lindo que es La dirigencia en la nuca Qué bronca Bueno, pero entonces los esperamos Los esperamos entonces Bueno Y mañana los vemos Mañana nos vemos Y los esperamos en el evento De fin de año Y falta escuchar un tema Sí En el evento de fin de año Vamos a hacer un poco más De lo que dijimos Viste, porque bueno Vamos con transportista Y bueno Pero llevamos las municiones Suficientes como para solventar La tarde Bueno, después contactate por privado Para resolver todo eso Esas cosas Hacé lo que quieras Manejate Ahí está Máñezame para prender el fuego Claro Hace siempre lo que quiere este tipo Siempre hace lo que quiere Así no se puede coordinar nada Mucho buena cosa Bueno, presentame entonces A Río de Janeiro Y nos despedimos Que lo presentes Lija Quiero que lo presentes Lija ¿Lija? Por favor Porque de enero ya habló mucho hoy Con esa voz sensual Lija Por favor Presentame Río de Janeiro Que vamos a la tanda Río de Janeiro Imaginate que iba a ser el primero Porque era el que menos nos gustaba No Y terminó siendo terrible tema Así que Terminó cerrando Este gran EP O lo que ahora hizo Espero que lo disfruten Gracias amigos Por estar ahí Siempre Vamos Abrazo a todos los que están ahí Del otro lado Abrazo Salió a buscarlo muy tarde Él no regresaba Y pudo imaginar Que vendería su alma al diablo En la barra de aquel viejo bar Y esperaba volver a encontrarlo Bebiendo una copa Mil caminos se van sin destino Hacia ningún lugar Yo no puedo andar curando corazones rotos En esquinas donde quizás nunca te vuelva a cruzar ¿Qué es eso de andar de aquí para allá como un loco? Me decía al oído y sabía que me iba a marchar Dejó su carta en la mesa Partió en silencio hacia la terminal Detesto las despedidas Lo siento Mi amor fue mi abrazo al final Que algún día Que algún día quizás vuelva a verte Bebiendo una copa Los caminos de barcos perdidos suelen naufragar Yo no puedo andar curando corazones rotos En esquinas donde quizás nunca te vuelva a cruzar ¿Qué es eso de andar de aquí para allá como un loco? Me decía al oído y sabía que me iba a marchar Ocho y media de la noche y hasta las nueve nos quedamos en banda de garage Vamos a agradecer a nuestros amigos de Villa Turdera Artesanal Y los invitamos a disfrutar de todas las variedades de cerveza que cuentan nuestros amigos Los pueden encontrar de miércoles a sábados en su hipacha 25 con su hermoso patio que ya está a disposición Y si no hacer pedidos al 11 55 17 0123 o en arroba villa guión bajo turdera También rico rico También saludar a Bolonqui Cuadernos con sus tremendas cosas cuadernos De todas las bandas que se le imaginen el diseño que quieran Agendas, calendarios, libretas y muchísimas cosas más Arroba bolonqui guión bajo cuadernos Atención también que tienen un sorteo interesante con la renga Y ahora nos vamos a meter en un especial sobre el Bocha Socol Sí señor, y por eso vamos a escuchar Quiero Dinero de Sumo Quiero Dinero, Quiero Dinero Todos lo queremos eso, todos lo que queremos Quien no quería dinero era la persona a la que vamos a homenajear En este bloque, que se trata de Alejandro Bocha Socol Quien fuera socio, socio, músico, socio Porque podría llamar Fundador de Sumo, junto con Luca Progan y toda la banda En este primer demo, como así está catalogado Que fue Corpiños en la madrugada, en el año 1983 Banda en la cual después se haría a un lado Primero se haría a un lado Y luego de la separación definitiva de Sumo Formaría lo que fue Las Pelotas Su banda consagratoria, por así decirlo Banda con la que estuvo 20 años Y en 1991 Y para arrancar con este recorrido un poco por lo que fue la carrera del Bocha En el año 1991 grababan Corderos en la noche Y dentro de este disco estaban muchos mitos Que es este tema de Las Pelotas Que vamos a escuchar en este preciso instante Bueno, así pasaban muchos mitos Vamos a contar un poco por qué estamos haciendo esta referencia al Bocha Porque la semana pasada nos enteramos que a partir de diciembre Iba a salir la biografía del gran Bocha Socol Así que vamos a leer acá un poquito el texto que subió la revista editorial Sudestada Frágil, bestial y al acecho Alejandro Socol fue un cazador que En la selva de este mundo tuvo que aprender a sobrevivir Valiéndose de sí mismo A la intemperie y en soledad Y debió a ingeniárselas para mitigar el sufrimiento de andar en carne viva Cantar así desde el fondo de las entrañas Como si respirar dependiera de ello O bailar con los ojos cerrados poseído por un hechizo Se trató de una aventura cotidiana Que supo conmover con la fuerza de un rayo Este trabajo que incluye testimonio de familia, amigos, colegas y seguidores Narra del caótico recorrido del Bocha Desde su debut en sumo como bajista, luego como baterista Pasando por su etapa mormón alejado de los excesos Y su retorno a la música con Las Pelotas La banda que marcó a fuego y que lideró por dos décadas Hasta la creación del Vuelto Sociedad Anónima Su último proyecto fueron tres años de investigación Más de 70 entrevistas y una tarea periodística impecable Que dieron como resultado la biografía necesaria Para conocer a fondo a uno de los grandes de nuestro rock Creo que, nada, leyendo este fragmento Te dan ganas de tenerla Y de, nada, conocer un poco más Por lo que sin duda ya es un mito de nuestro rock Otra vida de película Y un artista de la san puta, ¿no? Lo han reconocido muchísimos músicos Como uno de los pocos que podía cantar una letra de Bowie Como moleda corriente Todos hablan de él como una persona increíble Sí, más allá de que hemos escuchado Muchísimas anécdotas del Bocha A través de las entrevistas La de Martín Martín de Ojos Locos Ha contado cosas lindas También Salva de la Covacha En la última nota que hicimos por Zoom Nos ha contado una visita inesperada Cuando ellos fueron a grabar a Córdoba Muchas historias Con el que participa del disco Terminan participando por una manera sorpresiva Y naturalmente De que él se acercó Sí, cosas como por ejemplo La participación de las pelotas En todos los shows de los Rolling Stones O sea, es la única banda que participó Perdón Bueno, en vida, ¿no? Obviamente Vamos a hacer paréntesis Ya que hablaste de eso La gran frase de Bocha No usen la pasarela Y lo primero que hizo el Bocha Fue usar la pasarela de Jager De Jager Un poco esas cositas que se escuchan Que quedan Que también forman una personalidad Mismos registros que hay Que en la web De el Bocha Subiendo de invitado De la banda que se te ocurra Sí, sí Vos buscas invitado Bocha Socoli Y tenés Desde la 25 Sí Pasando por divididos Por todas las bandas Que se te ocurran Tienen una Porque todo el mundo Lo quería tener en el escenario Porque era una persona que Transmitía algo que Habla de la persona que es De que era Sí, totalmente Habla de cómo era Totalmente Y de nada Eso de Los shows De la renga Que sube como invitado Dándose la letra Sí, cambiando la letra Y la gente siguiendo Como si no pasara Absolutamente nada Porque es el Bocha Y él En su euforia Tampoco Ni siquiera tener registro De que se está equivocando Y sentir una canción Como suya Y creo que eso Era una característica Que tenía el Bocha De cada canción Hacer la suya Porque cualquier versión Que escuches Cantada por el Bocha Es del Bocha Porque su forma De interpretarla Creo que La hacía única En ese aspecto Y por eso creo que Hoy se lo sigue recordando Como lo que fue Y como lo que va a seguir siendo Que es sin duda Uno de los grandes intérpretes Del rock nacional Por lejos Y ahora nos queda Para escuchar Tenemos dos canciones más Si no Sí, primero Vamos con la última De las pelotas Tengo No, tengo tres No, pero dos de la No, la mirada del amo No, ahora viene Una de las canciones Que más me gusta a mí Que es Escaleras Ah, eso tenemos para rato Tenemos para rato Para seguir recordando Al gran Bocha Sokol ¿Puedo anotar De regalo de Navidad ya? Más vale Está anotado Perfecto Lo quiero en el arbolito Lo quiero en el arbolito Claramente Vamos a escuchar Escaleras de las pelotas Dale Yo dije, bueno Ya el tiempo nos corre Y dije, no Pero flashe Pero tenemos una más De las pelotas Para escuchar Porque la idea Era hacer más o menos Dentro de lo que El tiempo nos permitía Hacer un recorrido Por lo que fue La historia Dentro de las pelotas ¿No? Ir año a año Disco a disco Obviamente no Salteando Un par Escuchamos Muchos mitos De Corderos en la noche Del año 1991 Pasaba recién Escaleras De la clave del éxito Dijo que se editó En el año 1997 Y podemos Seguimos, ¿no? Seguimos No tenemos que agradecer Nada Le mandamos Mandamos música Bueno, entonces Vamos a seguir Con La mirada del amo Todo por un polvo Año 1999 Así que Seguimos Vamos con esto Acuchu Pasamos al último Momento Del bocha Porque yo diré Que estuve en el último Recital de Socol Y no me queda verlo Lo diré Lo dije que lo tenía Lo voy a volver a decir Decí soy un boludo al aire Decílo Claro, claro Sí, sí Imperdonable Claramente Estuve Decílo, decílo Me pasó con Papo Está bien Me pasó con Acuchu Que está del otro lado Le cuento a la gente Dicen A mí me pasó con Papo Fue en Auditorio Sur Dos exponentes Claro Tocaba el suburbio De telonero del vuelto Me quedaba el suburbio Se hizo tarde Mucho como toquero Dije No, voy a casa Ya no puedo más Que punkepan No sé A las dos semanas Me entero que murió Socoli Y lo vi Me lo imagino A Tincho entrenando No, terrible Terrible Bueno, fue una Fue una gran anécdota Para tener en el tintero Y contarla Así que Rami Usted presentará El cierre De los homenajes Bueno, porque En el año 2008 Socoli se alejaba De las pelotas Y bueno Volvía Con un proyecto Junto a su hijo Imael Que hoy Perdón Estuvo en el aire Red Mosquito Radio Junto a Sí señor Siempre en una Programación de primera Muy bien María Muy bien Y siempre todo conectado Acá estamos todos Enchufados Y ni lo sabemos Te diste cuenta Sin querer Cómo gira la pelota Bueno Mirá cuando nos pongamos De acuerdo Y tengamos una Hacemos quilombo El día que nos organicemos Hacemos quilombo bárbaro Si nos organizamos Pero no sería lo mismo No sería lo mismo Perdón Rami Continúa No, por favor Es un placer No, es que lo quería mencionar Porque fue casualidad fuerte Claro Demasiada casualidad Claro Bueno Entonces Repasando Perdón Perdón No, yo porque me voy Te terminé hablando Y me fui Repasando Con la carrera del Bocha Vuelve con El Vuelto S.A. Banda que no llega A grabar Disco en sí No llegan a concretar El disco Pues bueno Después Fallece El Bocha Pero sin embargo Deja un par de canciones Hay registro de todo Del Bocha Podemos encontrar Un montón de cosas En la web Pero nos dejó Este tema Cría de Lobos Que es el tema Más conocido Del Vuelto Así que bueno Para cerrar este Mini homenaje Al Bocha Sokol Escuchamos Cría de Lobos Y vas a ver Que yo te espero Y si volves A despertar Vas a tener Al sol de nuevo El rebaño En el que estás Cría de Lobos Se está haciendo Pero te amo Y siempre más Y aunque no esté No tengas miedo Acaricias la soledad Te llevas mal Con vos de nuevo Afuera Lleva y sin mojar Igual sabes La ley del juego Lo que van a acumular Te quemará Y como con fuego Pero te amo Y siempre más Y aunque no esté No tengas miedo Manos desesperadas Llenas de deseos Bosques grises Como este cielo Trozos de una vida Tirados al suelo Hey Nos quedan 10 minutos en el aire de Red Mosquito Radio se termina otro jueves de Banda de Garage primero que nada, invitarlos a todos a que pasen por las redes sociales de Banda de Garage a ver la rifa de fin de año premio número 1, cuadro de los Rolling Stones tremendo de arte a la gorra cuaderno de octubre de nuestros amigos Debo Lonky, segundo premio y por supuesto, 12 Oreos baneada de nuestros amigos de Mactub pidan su número todos los premios son tentadores 2 por 200 Cuchu y le da una mano al programa y bueno, vamos con los últimos agradecimientos vamos a saludar obviamente recién los mencionamos, Mactub Pastelería muchas gracias por sumarse también a nuestra rifa por permitir que podamos tener sus cosas en nuestra rifa, lo buscan en las redes sociales como arroba Mactub Pastelería tortas, desayunos, un montón de cosas dulces, un montón de cosas ricas, pastelería tal como la buscaban en Zona Sur retiros en Lanús y envíos a toda la zona arroba Mactub Pastelería también saludar a Plantusky nuestros amigos de Plantusky con cactus, suculentas plantas de interior y exterior entregas por Zona Sur en Instagram y Facebook los encuentran a los chicos como arroba Plantusky quiero mandar un saludo a un amigo que hoy está dejando el país al negro Santiago Di Marco los mejores deseos ahí en su nueva aventura en sus nuevos horizontes y Cuchu me parece que ya sobre el final del programa tenemos un audio de un amigo para escuchar así que escuchamos lo que nos ha llegado en esta tarde hermanitos ¿cómo están? me imagino que como yo así que bueno nada los abrazo muy fuerte los choco con el codo con alcohol con barbijo nada los acompaño en sentimiento y nada esto me lleva a un montón de de discusiones debates que hemos tenido entre entre uno y otro sin embargo hoy sé lo que sienten a mí también me dolió muchísimo así que lamentablemente en un día que agridulce ¿no? porque se mezclaron camisetas de todos los clubes de cualquier cantidad de colores en las remeras había hoy sin embargo nadie nadie se miró siquiera mal todos estábamos en la misma y nada nada lamentablemente repudiar una vez más a la policía que que inició incidentes que inició corridas disparos gases lo de siempre innecesariamente ¿no? porque la gente estaba dolida la gente estaba triste había chicos había mujeres había gente grande todo lo que el Diego representa ¿no? juventud gente gente de todas las edades y tiraron sin importarle nada así que nada un repudio para ellos uno más entre tantos y un abrazo grande a ustedes los quiero ahí pasaba la palabra de Javi que es el número 2 hoy por hoy del programa que estuvo en el momento que quiso ir a ver a Diego y bueno estaba justo en el momento de los balazos yo hablé por teléfono y justo no pudo pasar de lo que era 9 de julio y avenida en el momento nos preocupamos porque no nos respondió el teléfono dijimos este siempre que está en el medio de los líderes bueno pero bueno por suerte no pasó a mayores pero bueno el audio tal vez de Javi reflejaba un poco lo que nos pasó a todos de esto de que hoy entre no sé si en un día festivo o triste pero como que la gente quería ver despedir a su ídolo despedir a un ícono popular o al ícono popular argentino y bueno pasaron cosas feas que no tienen que pasar si igual creo que a ver si bien obviamente se empaña todo es muy chiquitito y dentro de 3 días no vamos a estar hablando de la represión o de la represión todas las semanas entonces creo que acá lo que se perdió es algo muy muy grande y la verdad o sea más allá que obviamente el descargo de Javi que estuvo lo vivió y una situación horrible pero creo que el foco de atención no está ahí no tiene que estarlo la gente fue a despedirlo el que pudo entrar pudo entrar el que no lo despidió a su manera el que lo despidió de la tele lo despidió de la tele el que lo despidió desde la radio lo despidió de la radio y bueno lo importante siempre y como creo que dijimos al comienzo del programa es recordarlo como lo que fue que es y va a seguir siendo por mucho tiempo la persona más famosa del mundo una persona que todo el mundo conoce que en cualquier parte del mundo a la que vayas te van a decir argentino Maradona y quedarse con eso con el futbolista como lo que fue y como la persona también que nunca se olvidó de donde vino y que siempre que tuvo que responder respondió por su gente y por su pueblo y por los que realmente necesitaban que el Diego esté de su lado y así fue así estuvo y así creo que seguirá estando por el resto de la historia es Argentina Argentina es Maradona Maradona es Argentina todos nos sentimos identificados siempre en alguna parte o en algo que haya dicho que haya hecho o en algo que quisimos ser de Diego es el pueblo es nosotros son los pibes que quieren jugar a la pelota que les gustó jugar a la pelota que tuvimos ganas que nada que crecimos con las historias de nuestros viejos que crecimos mirándolo por video que crecimos o los que los crecieron mirándolo a él nada yo tuve el momento de justo estar en la casa de mi vieja almorzando que me había invitado a almorzar y me tuve que ir porque no tenía un nudo en la garganta y lo que vi esas 10 cuadras entre mi vieja en mi casa llorando con la gente en la calle con los autos en la radio prendida algo que nada como dijiste vos Rami como dijeron en todos lados se nos murió un familiar a todos y todos sentíamos la tristeza de haber perdido a alguien cercano tal vez sin conocerlo ni nada nada fue un momento de mierda pero hay que saber mirar y para adelante y demás y reconocer lo que fue es y será porque es una leyenda y las leyendas no van a morir nunca en ningún lado así que nada gracias a Maradona también Argentina es reconocido a nivel mundial en todos lados vimos pintadas en Siria las torres en China en Francia absolutamente todo el mundo se hizo eco de la noticia obviamente creo que de las más fuertes de décadas porque siempre fue como que va a pasar el día que se muera Maradona y bueno llegó el día si bien Maradona no se lo había visto bien últimamente y todo siempre se lo vio peor o sea tuvo o sea ese es el problema con Maradona me parece no que como siempre se apostó al bueno pero estuvo peor ya salió o sea Maradona lo vimos claro en el 2000 pensaba que era eterno y va a ser eterno pero no en el plano físico claramente y creo que sí se fue el que mejor trató la pelota el que alegró a muchos sin discriminar absolutamente nada porque alegró desde al que más tiene al que menos tiene al que no tiene nada el que tiene problemas al que no tiene problemas alegró a todo un país y alegró a mucho más que un país jugando al fútbol así que eso es lo que lo que él merece y el reconocimiento para siempre acá lo va a tener sí señor y nosotros bueno hoy decidimos hacer el programa con las remeras en homenaje está el buzo del 94 las remeras del 86 y demás cosas lo hemos hecho el reconocimiento de Manda Gras en su cumpleaños número 60 hace poco menos de un mes dos semanas así que nada vamos a seguir homenajeándolo Rami ya pensó cosas para la semana que viene así que nada siempre va a estar presente nuestro ídolo por lo menos mi ídolo futbolístico y popular así que nada queríamos cerrar Banda Gras con la canción que él eligió que es la que más le gusta porque lo eligió él en un libro versus ahí con Mati Pellicioni para Taze Sport dijo elegí una canción y para mí la canción es la que me hicieron los chicos de la pastilla al abuelo que la hizo perdón ya no tienen la canción interesante canción la historia que la escribió un taxista ¿verdad? y se la pasó dos veces que Beto Suero falleció hace menos de un mes y medio y en dos oportunidades se la dio primero a Piti y después a otro músico así que una canción que viene ni siquiera de Piti sino desde el pueblo desde un taxista todo va de la mano creo que todo va junto si les parece nos despedimos con la canción hasta el próximo jueves Banda de Garage se vienen cositas lindas el que quiera ayudarnos con la rifa obviamente sabe dónde contactarnos esto fue es y será siempre Banda de Garage donde el under vive nos despedimos con que es Dios de las pastillas a la vuelta chao chau Gracias.